Bueno, aquí en Marketing Gastronómico estamos con el gran chef Paco Roncero, el cual nos va a contar primero de dónde viene su pasión por las tapas. Lo de gran lo dices por lo alto, ¿no? Sí, porque eres muy alto, sí. Vale, vale, entonces vamos bien. Bueno, a ver, yo siempre he dicho que las tapas son una forma de vida, sobre todo aquí en Madrid, ¿no? Y yo desde pequeño siempre me he criado los fines de semana pues yendo de tapeo, lo que antes se llamábamos era tomar el bermudo con mis padres. Entonces al final es un estilo de vida lo que tenemos aquí en Madrid. Entonces de ahí viene mi afición por el mundo de la tapa. ¿Cuál es tu tapa favorita? La croqueta de jamón y la ensaladilla rusa. Esa es la que más te gusta, ¿no? Sí, son las tapas que más te gustan. Vale, ¿y por qué crees tú que como tendencia gastronómica triunfan todo el mundo la tapa? ¿Por qué todos los grandes chefs de Estrella Michelin se han pasado formando tapas? Bueno, te doy cuenta que nuestros restaurantes gastronómicos son restaurantes en los que nos sirven pues para inventar, para estudiar, para hacer alta gastronomía, al fin y al cabo. Pero no es donde nosotros tengamos nuestro negocio realmente y nos hemos dado cuenta. Yo personalmente no lo hice por esto exactamente, ¿no? Yo lo hice porque me apetecía tener un bar de tapas. Pero sí que es verdad que los bar de tapas te dejan un poquito más de margen. Y también es una forma de, como digo, de democratizar la alta cocina, ¿no? Es, bueno, vamos a llevar el mundo de la tapa. En este caso mío es una tapa muy tradicional. Pero bueno, vamos a llevar el mundo de la tapa a todo el mundo. Y sobre todo lo más importante es darle el cariño, el buen trato al producto que tratamos en nuestros restaurantes gastronómicos. Ya por último, ¿algún plan de expansión? Bueno, a mí me gusta ir poquito a poco. Este es el segundo bar de tapas que tenemos y estoy seguro que abriremos más en el futuro, pero despacio. Venga, pues muchas gracias Paco. A vosotros.